Hola amigos de YouTube, venimos aquí con el segundo video acerca de esta ilusión óptica sobre un raspón o sobre una herida en la mano acá podemos mirar, acá podemos mirar nuestra mano, acá hice la ilusión ahorita, mira acá como se ve, se ve un poco fea y voy a hacer una ilusión óptica, este es el segundo video, acá es lo que es sobre este, a ver como nos va listo entonces vamos a arrancar, les recuerdo que utilizamos químicos, estos químicos los venden en lugares donde Halloween donde alquilan disfraces, acá vamos a hacer esta ilusión óptica, acá le eché tres goteritas les recuerdo que tengo experiencia en esto, por eso lo hago muy rápido, es difícil, no es fácil, son los químicos adecuados entonces acá arrancamos, vamos a ver acá, vamos a hacer una ilusión óptica acá, vamos a tirarlo por acá a ver como nos va tirémoslo acá un poquitico, y acá le vamos a dar, ya le echamos lo que es las goteritas de sangre artificial nunca vayan a utilizar sangre, sangre real, siempre utilicen sangre artificial acá ya vamos a hacer la ilusión óptica de la mano les recuerdo que primero es a los lados para ir marcando para ir marcando, si necesitamos más sangre que cogemos el puntico, si no le echamos más para ir marcando y acá ya está nuestra ilusión óptica sobre la herida acá está la ilusión óptica, si lo podemos tirar aquí al dedo completo simplemente le damos y aprovechamos el brillo muy importante aprovechar el brillo de la cámara para que haga una ilusión óptica acerca de la mano entonces acá podemos mirar como se ve como raspada como rara la mano y si lo miramos así se ve como la mano como muy 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 llevada bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que se suscriban a mi canal este canal le monto cosas distintas, cosas útiles para ustedes espero que les sirva para Halloween espero que les sirva para eventos, para personajes de telenovela para personajes de televisión o para bromas si de pronto quieres hacer una broma aunque no me gustan mucho las bromas pero acá les dejo este vídeo acerca de las heridas ilusión óptica de herida bueno aquí los dejo uy, 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 que herida sembraba hasta la próxima va a ver y y y y y Gracias.